El otro yo Se trataba de un muchacho corriente En los pantalones se le formaban rodilleras Leía historietas, hacía ruido cuando comía Se metía los dedos en la nariz Roncaba en la siesta Se llamaba Armando Corriente en todo, menos en una cosa Tenía otro yo El otro yo usaba cierta poesía en la mirada Se enamoraba de las actrices Mentía cautelosamente Se emocionaba en los atardeceres Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo Y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos Por otra parte, el otro yo era melancólico Y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio En la radio estaba Mozart Pero el muchacho se durmió Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer Pero después, se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo Este no dijo nada Pero a la mañana siguiente se había suicidado Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando Pero enseguida pensó que ahora sí podría ser íntegramente vulgar Ese pensamiento lo reconfortó Solo llevaba cinco días de luto Cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad Desde lejos, vio que se acercaban sus amigos Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas Sin embargo, cuando pasaron junto a él Ellos no notaron su presencia Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban Pobre Armando Y pensar que parecía tan fuerte, tan saludable El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír Y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón Un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia Pero no pudo sentir auténtica melancolía Porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo